El ruido, tanto el que procede del exterior como el que se genera entre vecinos e incluso en el interior de la vivienda, es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas que vivimos en casa a diario. Tras este problema, sin embargo, se esconden grandes oportunidades de venta, pero necesitamos personas profesionales capacitados para transmitir estas soluciones de aislamiento acústico, cómo deben aplicarse y la oportunidad que es para mejorar el proyecto integral de reforma o de rehabilitación. La oportunidad está ahí, pero hay que detectarla, explicar y ofrecer la solución, y esto requiere tener un personal de ventas suficientemente cualificado. Con este nuevo curso de 24 horas queremos dotar al vendedor de herramientas para la prescripción y venta de producto acústico en virtud de la necesidad concreta de sus clientes. Aprovecha la oportunidad.